El extranjero, Chelsea Menin ha presentado formalmente su petición de indulto para la condena que ya purga en una prisión militar de Estados Unidos. La solicitud deberá ahora ser estudiada por la administración de Barack Obama, que decidirá si lo satisface o no. Aunque la petición había sido anunciada hace semanas por su abogado, no ha sido sino hasta ahora que se ha presentado de modo oficial. Recordemos que Menin fue recientemente sentenciado por un tribunal militar a 35 años de prisión por filtrar documentos secretos a Wikileaks. Poco después de la lectura de la condena, Menin declaró su intención de cambiar de sexo y ser conocido como Chelsea en lo sucesivo.